Bueno, Ale, y se pasaron súper rápido estos tres días intensos de capacitación. Estamos muy emocionadas de ver que lo hemos logrado. Es un sueño hecho realidad. Qué satisfacción ver materializada la idea de una capacitación que congregue 16 países, más de 1,300 inscritos, más de 500 amigos del alma. Así que ha sido muchas horas planeando, preparándonos para darles a todos ustedes un evento de gran calidad. Con algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, en la virtualidad estas cosas pasan, así que esperamos que nos comprendan, nos tengan paciencia. Esperamos el otro año poder brindar un evento con mucha más estabilidad a nivel de internet. Bueno, Ale, y a mí me quedan tres grandes conclusiones y reflexiones luego de oír a nuestros invitados. Y yo te las quiero compartir a ti y a todos los que en este momento se conectan a nuestra clausura. Si esta pandemia va a aumentar los niveles de pobreza en las cifras tan impactantes que nos reveló el procurador, porque no sé si se acuerden y no sé si los que están ahorita conectados pudieron escuchar al procurador, pero Ale, él dijo que el BID tenía estimado que en Colombia 17 millones de personas iban a estar en estado de pobreza y 5 millones en estado de pobreza extrema. El BID calcula que vamos a tener un retroceso de más o menos 10 años en la evolución que habíamos tenido de las clases sociales. Así que realmente es muy preocupante que los avances que habíamos logrado se pierdan por cuenta de esta emergencia sanitaria. Y es un compromiso de todos comprometernos con seguir generando espacios de inclusión laboral y productiva, porque si bien lo dice también la OMS, que la pobreza y la discapacidad van de la mano, y luego de esta emergencia sanitaria va a haber más pobreza, pues eso quiere decir que va a haber más discapacidad. Así que tenemos todos que concientizarnos porque esto es un tema que nos compete a todos. Otra reflexión, Ale, y una conclusión. Es importante que los países, tanto de Colombia como de Chile, a través de su legislación que promueve la inclusión laboral, se muevan y tomen la decisión, que muchas veces es arriesgada, pero es una apuesta que trae muy buenos resultados para darle trabajo a los amigos del alma. Yo espero que en estos próximos días recibamos juntas llamadas de las empresas que estuvieron trabajando y que se conectaron y que aprendieron y que oyeron los testimonios del Home Center, de American Tower, ¿no? Y que nos digan que finalmente tomaron la decisión y que van a contratar a amigos de la vida. Y te quiero compartir la última. A mí, Daniel Herrera, definitivamente con su charla de mente, me mueve las fibras de mi alma. Su unión de la vida siempre parado desde la posibilidad, porque además esta pandemia también nos ha traído grandes cuestionamientos a toda la humanidad sobre todas esas cosas superficiales en las que a veces nos fijamos. Pero él siempre ve un obstáculo como una oportunidad. Me inspira mucho en estos tiempos de pandemia, donde a veces pareciera que no hay luz y que estamos todavía como en un túnel. Pero es muy pertinente y oportuno su mensaje por el momento de vida que estamos viviendo. Y es por eso que a los papás y mamás y a los amigos del alma me parece que su mensaje es que no se coman el cuento de que existen límites y que a pesar de los miedos, somos capaces de dar un paso y de enfrentarnos. Y seguiremos nosotros desde Best Paris y desde Colombia, obviamente. Vamos a seguir trabajando con mucho mayor compromiso, con una satisfacción del deber cumplido, pero con una conciencia enorme de que seguimos en deuda con ustedes. Y vamos a seguir trabajando por hacer indiferente la diferencia. Ale, cuéntame tú. Sí, bueno. Sí, no, estoy muy de acuerdo con todas tus reflexiones y conclusiones, ya que yo creo que la audiencia también va a estar muy de acuerdo contigo. Y bueno, yo también quiero compartir unas conclusiones o reflexiones que saqué durante estos tres días de capacitación. Bueno, que primero pudimos comprobar que la inclusión no tiene fronteras. Que poder haber realizado esta capacitación regional en estos tiempos, donde, como tú bien lo dijiste al principio, se pudieron conectar más de 1.300 personas de 17 países de Latinoamérica e intercambiar experiencias de inclusión, creo que ha sido un hito dentro de la región y también dentro de Best Paris. Así que agradecida enormemente a todas las personas que se conectaron, a todas las empresas que también compartieron su experiencia, a las instituciones, a nuestros voluntarios, a nuestros amigos del alma, a nuestros padres y a nuestro staff también. Así que esa es una de mis primeras reflexiones, pero también agradecimiento a todos los que se pudieron conectar, obviamente independiente, a todos nuestros vaivenes, que obviamente con la tecnología eso a veces uno se le va de las manos y obviamente no lo podemos arreglar, pero sí hacemos el mejor esfuerzo para poder entregar la mejor transmisión para todos en estos días. Segundo, quisiera destacar el compromiso de nuestras empresas en alianza, en nuestras instituciones, en nuestras familias y nuestros voluntarios, de ser unos agentes de cambio en cada uno de sus países para lograr la igualdad de derechos de nuestros buddies y amigos del alma y poder así lograr hacer este cambio de cultura que Best Body promulga y promociona a nivel latinoamericano. Así que también destacar esa pasión, esa visión de vida que pudimos escuchar en algunos voluntarios, en algunas empresas, creo que eso también es muy honorable poder destacarlo y reflexionar y que ojalá más gente se contagie de este cambio y de este ADN que nosotros estamos realizando. Y por último, el compromiso y las ganas de vivir la vida de nuestros buddies y nuestros amigos del alma. Tal como tú lo mencionabas anteriormente con lo de Daniel, también todos nuestros embajadores, todos nuestros amigos del alma conectados, opinando, porque creo que ellos día a día luchan por sus sueños y sus metas. Por lo tanto, creo que ahí también estamos nosotros, los profesionales que trabajan en Best Body y todo el apoyo de sus familias y profesionales que trabajan con ellos. Esas son como mis reflexiones de estos tres días de capacitación. Sí, Ale, lo que has dicho es muy importante y pues esto es una invitación a todos a movilizarnos en pro de una población que es valiosísima para el mundo. Y dicho esto, pues comenzamos a agradecer nuevamente gracias a Microsoft por su apoyo de reconocerle a todo nuestro equipo y los participantes de estos tres días, entre ellos, pues a las empresas, a las instituciones, a los voluntarios, a los amigos del alma y parties y los padres de familia. También queremos hacerle un reconocimiento maravilloso, Ale, a este equipo, a este comité de capacitación que lleva trabajando semanas, que además no ha dormido, que llevamos tres días dándole sin cesar, pero además felices y gozándonos de este trabajo. Así que si producción nos ayuda con estas fotos de estas personas que estuvieron tras bambalinas, muchos de ellos. Los otros fueron panelistas, fueron moderadores. Ahí está nuestro equipo de Chile, Rodrigo. Rodri, gracias por tu apoyo, por tu entusiasmo. Jazmín, que además tiene una voz maravillosa, casi que hipnotiza con su forma de intervenir y de moderar. Loreto, magistral, maravillosa, creativa, espectacular tu trabajo. Sebastián, con su entusiasmo, sus buenas ideas, es maravilloso. Bárbara también, que se conectó muy entusiasmada siempre por trabajar. Carolina, que hizo un esfuerzo enorme por moderar y por lograr lidiar problemas técnicos. Edmundo, que hizo un trabajo también, su sonrisa que contagia. Y Johanna hace también un trabajo maravilloso. Así que felicitaciones, equipo de Chile. Me siento muy orgullosa y yo estoy segura que Alejandra sabe que tiene un equipo que vale oro allá en Chile. Así que muchas gracias a todos ustedes, a estos seis maravillosos trabajadores incansables. Ale, ¿cuál les dirías a tu equipo? Sí, bueno, agradecer todo el apoyo, todo el esfuerzo. Yo sé que hemos trabajado duro para que esto todo salga bien. Creo que son un equipo de profesionales maravillosos y que apoyan y como si se cancille, apegan con todo. Así que gracias, equipo. Bueno, y ahora mi equipo adorado, mi equipo de Colombia, también que ha hecho un trabajo titánico, Oscar Urrego, que es que esto es lo máximo porque es que inyecta energía, transmite pasión por lo que le hace, hace un trabajo de liderazgo. Él sí que es un gestor de cambio, se lo cree, lo sabe, lo vive, lo siente. Él respira ADN de Vesparis por todos sus poros. Así que, Oscar, tú sabes que te quiero montones. Gracias por todo lo que hiciste. Sebastián, que es realmente un equipo maravilloso también porque es el técnico, es el que nos soluciona los problemas. Siempre va un paso más adelante. Sebastián, realmente gracias porque has hecho un trabajo impecable todo este tiempo. Martica, nuestra adorada Martica, que también trabajando con Rodrigo de la Mano, recién llega, lleva pocos meses en Colombia trabajando en Vesparis, pero ha sido una coequipera, pero maravillosa. Así que gracias, Marta, Harold, Olga y Cristian, que son nuestros coordinadores del programa de inclusión y del programa de oportunidad laboral también incondicionales, trabajando lunes festivos en horarios fuera del horario laboral, horario habitual, siempre brindando una sonrisa con la mejor actitud. Así que, de verdad, un abrazo virtual porque además hace meses, meses, que no los veo. Los extraño y muchas gracias. Bueno, entonces también, Ale, porque esto es el equipo que llevamos reunido, pero es que hay otra gente que ayudó a gestionar, a conseguir, a contactar, ¿no? A entrenar, a preparar a los preparadores. Entonces, gracias a todo el equipo de preparación laboral de Colombia y de Chile, que día a día ponen todo su esfuerzo para poder desarrollar todas las actividades de inclusión. Queremos también agradecerle a la gente que está aquí haciendo posible este evento, a Juan Soto de Click Producciones, quien estuvo pendiente de que no se nos cayera la conexión. Hay cosas que definitivamente sobrepasan lo humanamente posible. Ha sido todo un reto, pero si hubo algunas interferencias, yo sé que él sufrió más que todos. Lo recomendamos. Si lo quieren seguir en redes, arroba, clic, pro, SAS, en Facebook y en Instagram. Exacto. Muchas gracias también, Juan. Muchas gracias. Bueno, esa es parte de nuestro staff, así como decía Alejandra, pero también queremos dar un reconocimiento especial y reconocer a todas nuestras empresas inclusivas que van a llevar este logo que estamos mostrando y se los vamos a entregar durante la próxima semana a todas las empresas que han dado una oportunidad laboral a nuestros amigos del alma y a nuestros buddies acá en Chile y en Latinoamérica. Y a pesar de todo lo que ha sucedido con esta pandemia, han tratado y logrado mantener los puestos de trabajo de ellos, a pesar de cualquier circunstancia, y han sido una parte muy importante dentro de esta capacitación, tanto como empresas expositoras, como lo vemos acá en las marcas de algunos, como Home Center, American Tower, Foros, en donde también las empresas nos han compartido sus experiencias exitosas de inclusión, siendo un agente más de este cambio y estamos generando y haciendo realidad a pasos agigantados todos nosotros. Gracias, empresas, por aportar a este importantísimo y necesario cambio inclusivo. Muchas gracias a todos ustedes y queremos que sigan promocionando la inclusión y esa cultura inclusiva y organizacional que ya ustedes la tienen dentro de su ADN. También tenemos otro reconocimiento en donde queremos reconocer a todas las empresas también que se inscribieron y con sus trabajadores como agentes de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de su asistencia pudieron informarse en temas de inclusión y ser un agente activo para dar oportunidad laboral a personas con discapacidad intelectual y así realizar un cambio de cultura desde su ADN. Es decir, muchas gracias a todas estas empresas por ser un agente de inclusión, por querer capacitar e informar a sus trabajadores, jefaturas, gerentes, de nuestro modelo de inclusión laboral y también de cómo abrir mayores oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual o nuestros queridos amigos del alma. Ale. Sí, también además agradecer, bueno, ese agradecimiento es maravilloso. Me uno también a él, nosotros aquí no nos cansamos de agradecerles a todas las empresas que creen en nosotros, creen en ellos, siempre dispuestos a compartir sus experiencias que son muy valiosas porque contagian e inspiran a otras empresas a entrar ese camino de inclusión. Y también agradecer a todas esas instituciones que nos han apoyado en la formación y capacitación de nuestros amigos del alma y que han logrado que día a día sean mejores profesionales, puedan desarrollar todas sus competencias para ser adultos independientes con habilidades para el trabajo en igualdad de condiciones de cualquier otra población. Queremos agradecer a nuestros voluntarios, a los amigos del alma, a los embajadores, a los padres de familia, que con su apoyo sabemos que vamos a seguir derribando mitos y prejuicios sobre la discapacidad para seguir siendo agentes de cambio en toda Latinoamérica. Ale, a mí me encantó esa frase de somos región unidos por la inclusión, porque si hay algo que nos ha demostrado esta pandemia es que las fronteras no existen, porque mira tú, hoy teníamos gente de España, gente en Miami, gente en México, en Costa Rica, bueno, en muchos países, y si esta capacitación fuera física o presencial como le habíamos venido haciendo, pues eso de pronto no nos hubiera permitido que todo el mundo viajara. Así que esta es una de las, digamos, cosas de las ventajas que nos ha traído la antena y el laito social, porque, pues sí, es social, es físico, pero virtual, no. Exacto, exacto. Como tú dices, bien, y lo dijimos anteriormente, hemos comprobado que la inclusión no tiene fronteras. Por lo tanto, también vimos hoy día dos nuevos programas que se hicieron en el lanzamiento oficial, que ha podido tener intercambio cultural con nuestros buddies, nuestros embajadores, y que ha abierto puertas impresionantes, tanto en el aprendizaje de herramientas tecnológicas, como también, como tú dices, esto de somos región unidos por la inclusión. Y, bueno, lamentablemente, todo lo bueno se tiene que terminar. Y solo nos queda por dar término a esta gran jornada de capacitación. Y como tú bien decías, querida amiga, en un principio estamos muy emocionadas de ver que lo logramos. Y cómo lo logramos, unidos como región, unidos por la inclusión. Sí, Ale, y yo quería invitar a todos los que se están conectando que nos sigan en nuestras redes sociales. La de Colombia es arroba Best Buddies Call. ¿La de Chile? Arroba Best Buddies Chile punto org. Ok, perfecto. Entonces, síganos en nuestras redes. Acompáñennos porque se vienen sorpresas frente al lanzamiento del programa de Arroba Amistades Latinoamérica, que es este gran programa que nos va a permitir que los amigos del alma sigan desarrollando sus habilidades sociales desde casa a través de plataformas virtuales. No se pueden perder, entonces, todo lo que se viene en adelante y nos pueden, digamos, seguir chequeando cuál va a ser nuestra agenda de aquí a que acabe el año. Bueno, si quieren ver las charlas, Ale, en que no se pudieron conectar porque el horario de trabajo no se los permitió o porque de pronto se les cruzaba con otra agenda también muy interesante porque habían charlas en paralelo, las van a poder descargar. Esa es la buena noticia. Todas las charlas están grabadas. Y las van a poder ver en www.capacitacionregional.org. Ahí les va a aparecer la agenda. Pinchan en agenda y ahí les van a aparecer otra vez, dependiendo de si se inscribieron como amigos del alma o como empresa, pinchan nuevamente ahí, descargan la agenda y en la agenda hay un link anaranjado que dice grabación. Pinchan en grabación y lo van a poder visualizar. Eso va a estar por tiempo indefinido en nuestro mini site. Bueno, otra cosa que van a poder descargar es el certificado de asistencia a esta capacitación de tres días. Eso va a estar disponible también en nuestro mini site. Van a poder descargar su certificado de haber participado, de habernos acompañado. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Ale, ¿tú qué dices? ¿La hacemos el próximo año? ¿Nos le medimos nuevamente a todo esto? Sí, yo creo que sí. De todas maneras. Vale la pena, ¿no es cierto? Todo el esfuerzo, toda la alegría, el entusiasmo de ver a los amigos del alma disfrutándose. Estos espacios realmente nos hacen sentir que todo lo que hay detrás vale la pena. Así que nos vemos el próximo año con una nueva gran capacitación latinoamericana, toda dirigida a nuestros amigos del alma y a nuestros baris para que sigan ganando más terreno, con más igualdades y mejores oportunidades en el mundo. Así lo es. Te quiero, miro. Gracias por hacer parte de este equipo. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós, adiós. Chao.